Las Un día más, un día más Mejoriendo los caminos Para contar a mi destino De todo lo que he vivido Un día más, un día más Un día más Mejoriendo los caminos Para contar a mi destino De todo lo que he vivido En el caminar a muchos yo conoceré Habrán momentos lindos, otros no quiero saber Caminante sin fronteras, mucho tengo que recorrer He empezado en mi patria en la que me dio el nacer Son siete en las provincias donde habrá una mujer Linda y atractiva que se robará mi ser Cantándole a la vida así la conoceré Sigo caminando, mucho tengo que conocer Un día más, un día más Voy recorriendo los caminos Para contar a mi destino De todo lo que he vivido Un día más, un día más Voy recorriendo los caminos Para contar a mi destino De todo lo que he vivido Lindo Puerto Viejo Este lugar es Paradigm Su gente y su cultura es la esencia del lugar Las olas van y vienen y comienzan a chocar Con los arrecifes ella me quiere saludar La vida es una, es una y hay que vivirla sin pensar Lo que fue el pasado ni lo que el mañana traerá Hoy vivo el momento con mucha felicidad Con tanta gente bella que hay en ese lugar Un día más, un día más Voy recorriendo los caminos Para contar a mi destino De todo lo que he vivido Un día más, un día más Voy recorriendo los caminos Para contar a mi destino De todo lo que he vivido La tinta y el papel hoy es un nuevo amanecer A la orilla del mar contemplo todo lo que es Firme estás a isla en medio de la mar Las olas la golpean pero firme siempre está Bella naturaleza la que blaza se inspira Solamente en ella se encuentra la libertad Purifica mi alma y me hace sentir en paz Desde esa montaña solo pido un día más Un día más, un día más Voy recorriendo los caminos Para contar a mi destino De todo lo que he vivido Un día más, un día más Voy recorriendo los caminos Para contar a mi destino De todo lo que he vivido Y cantó, hoy cantó Así se anhela el corazón Hoy cantó al mundo Vive la vida con amor Y cantó, hoy cantó Así se anhela el corazón Así se anhela el corazón Hoy cantó, hoy cantó Vive la vida con amor ¡Gracias por ver el corazón! ¡Gracias por ver el corazón! Gracias.